Y que onda gente como estan? Estamos en Genshin Impact y hoy gente, hoy vamos a terminar la misión, ya sé que no la puse la de casa de tesoros, pero vamos a terminarla para elegir al cosito este, no recuerdo como se llama, al Silly, al Silly que yo voy a elegir, así que de mientras vamos a hacer lo más rápido posible las dos áreas que nos quedan, que es la área 13 y la área 14 gente, a ver que tal, a ver que tan difícil es. Y así se pueden dar una idea de donde está cada cosa y cositas, conchitas, poco poco conchitas, este, aquí encontramos, para empezar aquí empezando, 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 entrando al círculo, aquí ya detrás de esa florecita ya hay uno, vamos a agarrar conchitas gente y vamos a ir rondando yo supongo que por aquí, va a estar en la tierra, tiene que estar en la tierra, cangrejos, cangrejos, más conchitas para en el futuro poder subir a Tarretaglia 90 y vamos a seguir gente. Ah, yo voy a agarrar el, bueno ahorita van a ver al final cuál Silly agarro, pero voy a agarrar el que me parece más bonis, 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 para mí, este, y a ver que tal gente, a ver que tal, de mientras, donde más podría estar, donde más, vamos a palmer un poquito de esto. Ah, no estamos ni cerca porque el Silly no se eslumbra nada. Ok, ya va agarrando colorcito, así que supongo que por aquí va a haber algo. Ah, no, 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 aquí. Bien, llevamos 16. Ah, estos tipos molestos. ¡Muérate! Vamos a ver. ¡Ay, hay otro arriba! ¡Disto! Ah, bien, pensé que los hubiera muerto, pues sí se murió. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Tranquilo, carnal, tranquilo. Ok, va a haber seguro por aquí, pero ahí hay un montón de... ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cuándo se prendió? ¡Oh, demonios! ¡Ah! ¡Noo! ¡No puedo pelear contra todos! Ya lo intenté, al menos no. ¡Demonios, gente! Ven, 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 ven. Vamos a ver, descansé. Esta pelea va a estar Va a estar de gratis Demolios No, esto no es buena idea Oh, demonios Corre, corre, corre Vamos a tener que huir, gente Retirada Retirada estratégica Esto no nos fue Nada, nada malo Digo, no nos fue nada bien ahí Maldita sea Va a estar bien difícil si están ahí Si están ahí todos Vamos a darle comer al pobre Que quedó hecho trizas el pobrecito Me agarraron bien feo ahí En el agüita Se pasaron de roña Pinches Pinches cositos Ah Ey, vengan Bueno, gente Vámonos otra vez Qué feo Ok Va a estar bien feo Si para allá va a haber este Ok Aquí estoy Estoy dentro del círculo ¿Aquí hay algo? Ah Parece que no No Parece que tampoco aquí No Va a ser para allá, gente ¿Cómo le voy a hacer? No tengo ni la menor idea Ven, ni siquiera tiene energía Aquí hay algo Por aquí hay algo ¿Dónde? ¿Dónde? Ya lo viste, pero yo no lo veo Aquí Ay, qué curada, qué curada Bueno Al menos sirvió algo Sirvió de algo que nos mataran Para regresar a Por ese Espérate Y está Está brillantito Si se veía que hay algo Por aquí también Por aquí debe haber algo Porque por aquí se está alumbrando Ah, ir aquí No, qué curada Y ahora sí ya no hay nada Porque ya nos escondió Completamente Demonios Silly No hay nada No, sí Nos va a meter En medio de todos Todos los Vamos a intentar rodear Y no meternos ahí en medio Aunque Estoy seguro que van a estar Por ahí en medio Todos los tesoros Silly No detecta nada No detecta nada Ok, por aquí va a detectar Ah, pues sí Sí, por aquí Claro que va a detectar ¿Y si intentamos atraer a uno? ¿Todos se levantan? No, no No, no ¡Saltable! ¡Mala, roñas! ¡Vienen todos! ¡Sí o sí! Vamos a ver ¡Esto no debería de dar a ti! ¡Esto no debería de dar a ti! ¡Esto no debería de dar a ti! ¡Demonios! ¡Bien! ¿Vamos a ver que este? ¡Oh demonios! Me pegó pero... ¡Bien! ¡Acabamos con tres aquí! En el rinconcito al menos Al menos ya vamos a poder buscar más a gusto Bien, bien, aquí está No, no podíamos... Teníamos que pelear a fuerza Si no, no íbamos a poder este... Venía a recoger lo demás No hay tiempo de perder Ah... Por aquí no tienes color No, sí, a fuerza me iba a tener que meter por aquí, yo creo ¿Aquí no sé qué es? Ah, de luz de hace rato Oh, oh, por aquí, por aquí estás agarrando color Por aquí estás agarrando color No, por aquí no ¿Por allá abajo? Entonces para acá Entonces para acá Ah... sí, para que, para que, para que, para que Nos falta... ¡Oh! ¡Déjate molestar! Vamos a ver qué onda Como que estos están más difíciles, eh O sea, no, estos, 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 los soldadillos no Sino me refiero a que te están soltando más peleas Hay unos que ni siquiera me soltaron peleas, ¡eh! Fuera, saquese Fuera, saquese No quiero esperar cuando ha sucedido Ah... ¡Oh! ¡Demonios! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿What? ¡¿Dónde saliste?! Ven para acá, ven para acá, ven para acá Ven para acá, ven para acá Y dos más tierra ¡G-Mort es G-Mort! ¡Verdad! Vamos a ver, G-Mort. ¡Ya han agarrado, Chile! Toma, 20,000 que son Todavía no, todavía no es mucho lo de mi tartaglia Pero ¡ahí va, ahí va! Ya, derrotamos uno más Y ahora para donde? Para donde? Donde estas? Por aqui por aqui por aqui Donde 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 Silly? Donde donde? Si no lo veo es porque esta esperando Nos falta uno Buena lucha! Trajalo! Me falta andar peleando contra ellos Tiempo de aventura! ¿Tampoco? No, el Silly se está haciendo más transparente. ¡Le falta uno! Va a ser por aquí. ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? Parece que no. Va a estar por aquí porque el Silly está medio encendido. Pero no sé para dónde. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Bien! Ya tenemos dos. Ahora vamos a la siguiente zona. Siguiente zona va a ser en... Montaña Osang. ¿Montaña Osang? ¿Dónde es eso? Montaña. Montaña Jotao, montaña Oñón, montaña Osang. Va a estar por acá arriba entonces, ¿no? Aquí. ¿Pero en qué parte? A ver, no mire ahorita en qué parte, pero ahorita buscamos. Si no es que el Silly aquí ya nos indica. Ok, no. Es en... ¿Máquinas? Ok, es en donde están esos pedacitos de tierra. Y esos pedacitos de tierra están... ¿Dónde están, gente? ¿Era montaña Osang? A menos que diga, es aquí, ¿no? Sí, sí, es aquí. No sé por qué no me decía ya irá. Y ya está para molestar ese. Así que vamos a ir a partirle su cara. Tú, pinche planta. Si quieres pelear, entra para acá. Vamos a derrotar a este de una vez antes de que empiece a molestarte. Todo el combo lo vamos a tirar. Tómalo, a media vida. No sé a quién lo va a ganar a media vida, pero... ¡Muerte! ¡Yeah! Ahora... Ok, mi Silly está diciendo que por aquí hay algo. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde, chiquito? Aquí. Empezamos bien, gente. Y a fuerza teníamos que derrotarlo, porque ya ven que... Estaba atrás del... De ese cosito, así que... A fuerza lo íbamos a tener que derrotar. A ver... ¿Por aquí hay algo? ¿Dónde, Silly? ¿Dónde? ¡Hasta acá abajo! ¡Hasta acá abajo! Nada mal. ¿Y dónde está el símbolo? Oh, está ahí arriba. ¿Lo alcanzará aquí? Vamos rápido por él. Ya que estamos por aquí. ¿El símbolo geo? ¿Lo alcanzo? No, lo alcanzo. ¡Demonios! ¡Vámonos! Eh, pues Silly está encendido. Sin embargo, que hay algo por aquí. ¡Oh! Buena, buena, buena. ¿Hay algo por aquí también? Vamos a ver. ¿Por aquí? No, por aquí no. ¿Por acá? Y si no es por aquí, es ahí arriba. ¿En el agua? No creo. No, es acá arriba. ¿Dónde, dónde? Aquí. Bien, llevamos 20. ¿Y hay algo por aquí también? Estás encendido. Estás encendidito. No, no, no. No, no. Se haces de otra por el telé. ¿Por acá? Por aquí va a haber algo. Aquí. Bien, bien, bien. Oh, como friegas. Oh, no, 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 no. Bueno Compré gratis No se expresa Supongo que lo demás va a estar hasta por acá Porque ya no hay Pues no sé por dónde Por aquí va agarrando color ¿Dónde, dónde, dónde, chiquito? ¿Dónde, chiquito? No lo veo No lo veo ¡Estoy ciego! Ah, cae, cae Ok, y ahora Para acá, no sé si va a haber algo Sí Uy, estamos a Nada, estamos a uno nomás ¿Tengo llave esto? No, no, tengo llave Estamos a Uno de completar todas las Investigaciones Por favor ¿Dónde estás? El silice está encendiendo El silice está encendiendo Acá arriba Creo que no es Pasaría abajo Bien, aquí está ¡Oh, falta uno! ¡No! Pensé que era el último Silenciate A lo mejor cruzando el puente ¡Oh, por aquí hay varios De Geo Voy a venir a buscarlo ¡Bien! Creo que es el último ¡Sí! Y de hecho ya completamos también la La de esto ¡Sí! Subimos los niveles ¡Yay! Vamos a ver, gente ¡Uy! Moras Nunca Nunca están Mal Este Nunca se rechazan Y libros Genial, gente Ahora Vamos a la tienda Del evento Y Vamos a comprar Yo quiero este El El Minicele Minicele Curcuma Sí, claro que sí Lo compramos Y ¿Nos debería alcanzar la teoría Para terminar de comprar la tienda? Excelente Yo compramos Nos alcanza exactamente Para comprar toda la tienda, gente Así que Ahora Vamos Aquí Los vamos Aquí Y Lo equipamos Tenemos Este Que Que caduca En un cierto tiempo Pero este es Nuestro Silly Infinito ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, mire qué bonito! ¡Es dorado, gente! Eh, yo digo que vale la pena Este Silly, eh Yo siento que sí vale la pena ¡Ay, qué bonito! Vamos a estar acompañándonos Para siempre Para siempre Este No sé qué opinan, gente Está bonito Para mí es el que ¡Ah, qué bonito! ¡Qué kawaii! ¡Ah, qué kawaii! Este Pues a ver qué tal, gente No No creo arrepentirme De De haber agarrado a este Igual ustedes agarren El que se les antoje las pelotas Pero pues Nada mal, gente Nada mal Y bueno, gente Hasta aquí la vamos a dejar Eh, pues ya Esta De cazatesores Estuve entretenida Pero la verdad Está muy cortito Y muy sencillo Todas las misiones Ah Pero igual Las recompensas Recompensas son Casi gratis Porque ir a buscar No nos No nos toma Casi nada de tiempo Hoy hicimos Las dos últimas Y a pesar de que Estaban difíciles Las hicimos rápido Así que Y bueno, gente Hasta aquí la vamos a dejar Espero que les haya gustado Si les gustó Si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si les gusta el contenido Y apoyar el canal Los agradecería muchísimo Y bueno, gente Nos vemos en el siguiente video Adiós Bye Bye